Hola gente, soy Dora, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a ver un saco calado para mujer en talle XL o grande, tejido a dos agujas. Está hecho con algodón con acrílico y algodón rústico semigrueso, es bien amplio y muy cómodo. Combinamos dos puntos super actuales, el punto calado en el cuerpo y el punto de burbujas en las mangas y el zócalo. Además, lleva la vista y el cuello en punto Santa Clara o punto bobo. Las mangas son un poco abultadas, pero levemente, para no agregar tanto volumen a los brazos, ya que se trata de un talle grande. La silueta es base o línea A, también para alivianar la parte superior. Tiene bolsillos aplicados o plaqué, que siempre son prácticos para llevar un pañuelo o algo liviano. El color base es crudo y tiene detalles en los dos tonos tendencia de la temporada primavera-verano, el lila y el verde agua. Utilizamos 450 gramos de algodón con acrílico color crudo, 100 gramos de algodón rústico color verde agua y 80 gramos de color lila, agujas número 5 y 5 botones plásticos de color lila. La muestra en agujas número 5 da 13 puntos en 10 centímetros. Para cubrir el ancho de 73 centímetros que indica el molde, colocamos 95 puntos con color lila y tejemos dos hileras en punto Santa Clara. Continuamos en punto de burbujas por 8 hileras. Seguimos en Santa Clara haciendo 2 hileras con verde agua, 2 con crudo y 2 con verde agua. Con esto completamos el zócalo. Vamos a tejer con color crudo en punto calado hasta el final de la pieza. Como por la cantidad de puntos entran 6 repeticiones y sobran 4 puntos, vamos a ubicar de cada lado 2 puntos derechos antes de los puntos derechos del diagrama. Van a ver que trabajamos con disminuciones y lazadas en repeticiones de 15 puntos más un punto de orillo. En este caso estoy trabajando con una muestra de 31 puntos, dos motivos más un punto de orillo. Vamos a tejer un punto derecho de orillo y a partir de acá el motivo de 15 puntos. Hacemos una lazada, tejemos dos puntos derecho y hacemos una disminución simple. Seguimos con 6 puntos revés 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos derechos, una lazada y un punto derecho. Repetimos el motivo haciendo una lazada. Si tienen dudas para hacer las disminuciones, abajo en la descripción del video dejo el link para el tutorial en el que las explico detalladamente y también el link aparece acá en la pantalla. En las hileras del revés o hileras pares, que no están graficadas en el diagrama, vamos a tejer los puntos como se presentan. Es decir, los que vemos al derecho los tejemos al derecho y los que vemos al revés los tejemos al revés. Las lazadas las tejemos al revés. En la tercera hilera vamos a desplazar el dibujo hacia el centro del motivo. Hacemos el punto derecho de orillo y ahora tejemos un punto derecho una lazada, dos puntos derecho, una lazada, dos puntos derecho, una disminución simple, nuevamente, cuatro puntos revés, dos puntos juntos al derecho, dos puntos derecho, una lazada y dos puntos derecho. Repetimos el motivo tejiendo un punto derecho y luego la lazada. y luego tejemos dos puntos derecho. Para la quinta hilera comenzamos como siempre con el punto derecho de orillo. y luego tejemos dos puntos derecho. Ahora corresponde hacer la lazada, dos puntos derecho, una disminución simple, nuevamente, dos puntos revés, dos puntos juntos al derecho, dos puntos derecho, una lazada, tres puntos derecho y repetimos el motivo tejiendo dos puntos derecho y luego la lazada. La última hilera del motivo, la séptima, termina de unir los dibujos. Luego del punto de orillo tejemos tres puntos derecho. Después la lazada, una disminución simple, a continuación hacemos dos puntos juntos al derecho y dos puntos derecho, una lazada y cuatro puntos derecho. Repetimos el motivo tejiendo tres puntos derecho y luego la lazada. Tejemos la hilera par y repetimos el motivo desde la primera hilera. Se repiten siempre estas ocho hileras. La hilera de la hilera. Misión como la hilera. Eres la hilera. El alcohol. Gracias por ver el video 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 Y esto lo vamos a hacer a medida que tejemos Para las hileras acortadas Vamos a tejer la primera delantera normalmente ¡Suscríbete! Y antes de seguir con la otra Vamos a girar el tejido Tejemos solamente los puntos de la vista Y giramos de nuevo el tejido ¡Suscríbete! Vamos a colocar una marca con una hebra de otro color Para indicar donde realizamos el procedimiento Y continuamos con la segunda delantera En esta tejemos la vista Giramos y tejemos la vista nuevamente Volvemos a girar Tejemos la vista Y completamos la hilera Esto lo vamos a repetir cada ocho hileras Es decir, cada vez que comenzamos Una repetición del punto calado Hacemos también las disminuciones En el lateral de las delanteras Van a quedar 45 puntos en cada una Incluyendo la vista Hacemos las sisas como en la espalda Y al tener 12 centímetros de altura de sisas Comenzamos el escote en una hilera del derecho Tejemos la delantera Y colocamos los puntos de la vista en suspenso En un gancho auxiliar Tejemos la vista de la otra delantera Y colocamos los puntos en suspenso Luego completamos la hilera A partir de la siguiente hilera Vamos a ir cerrando los puntos como indica el molde Continuamos con los 19 puntos de los hombros Hasta completar la altura de las sisas También conviene tejer juntas las mangas Con color verde agua Vamos a colocar 31 puntos para cada una Y vamos a tejer dos hileras al derecho A partir de la tercera hilera Continuamos con punto de burbujas Tejemos al derecho Haciendo un aumento ciego cada punto por medio Tejemos el primer punto Hacemos un aumento en la hebra que separa dos puntos Tejemos dos puntos normalmente Y repetimos el aumento Vamos a continuar así hasta completar 16 aumentos en la hilera Quedan 47 puntos En las hileras del revés Tejemos todos los puntos al 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 revés Completamos 4 hileras en punto jersey derecho. En la quinta hilera vamos a tejer el punto de orillo y vamos a tomar el siguiente punto 4 hileras más abajo. Tejemos 3 puntos normalmente y repetimos tomando el punto 4 hileras más abajo. Vamos a repetir esto toda la hilera. En la hilera del revés tejemos en punto revés y vamos a ir acomodando y destejiendo las hileras que saltamos. Seguimos en punto jersey por 4 hileras y repetimos pero alternando. Comenzamos con el punto de orillo y tejemos 2 puntos. Y en el siguiente lo tomamos 4 hileras más abajo. Tejemos 3 puntos y repetimos. Completamos toda la hilera de este modo y seguimos en punto jersey por 5 hileras, es decir, la del revés en la que acomodamos las hebras y 4 hileras normalmente. Luego repetimos el motivo siempre alternando. Al tener 20 centímetros de altura hacemos una disminución de cada lado, a un punto de los bordes y las repetimos cada 4 hileras 3 veces más. Van a quedar 39 puntos. A los 27 centímetros de altura seguimos en Santa Clara, tejemos 2 hileras con lila, 2 con crudo y 2 con lila. A continuación tejemos con color crudo en punto calado y vamos a hacer un aumento en el centro y distribuir los puntos como indica el diagrama. Vamos a seguir haciendo un aumento de cada lado, cada 2 hileras 11 veces en total. Van a quedar 62 puntos. Los puntos que aumentamos los vamos incorporando al motivo calado. Cuando completamos 19 centímetros de altura de punto calado, comenzamos la copa de manga cerrando 4 puntos de cada lado al comienzo de las hileras. Seguimos cerrando los puntos como indica el molde. Para coser los hombros tenemos que hacer coincidir los 19 puntos de los delanteros con 19 puntos de la espalda. Vamos a coser tomando la parte superior del primer punto de un lado y del otro y van a quedar por dentro de la costura las cadenas de cierre de las dos piezas. Hay que trabajar con cuidado de no ajustar demasiado esta costura para no frucir los hombros. Vamos a coser tomando la parte superior del primer punto de un lado y del otro. Vamos a coser tomando la parte superior del primer punto de un lado y del otro. Vamos a coser tomando la parte superior del primer punto de un lado y del otro. Gracias por ver el video. Completamos toda la costura y cuando llegamos al final hacemos un nudo para asegurar las puntadas. Y escondemos la hebra en el interior de esta manera. Música En las agujas número 5 retomamos los puntos de la vista derecha. Y con color lila levantamos 24 puntos alrededor del escote delantero. Música 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 Levantamos 18 puntos en el escote de la espalda. Música 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 Tejemos el cuello en punto Santa Clara por 4 cordones, es decir 8 hileras. A la altura de las costuras de los hombros vamos a hacer una disminución de cada lado tejiendo 2 puntos juntos al derecho en las hileras del frente de la prenda 4 veces en total. Nos quedan 70 puntos. Y vamos a terminar con la técnica tubular para ceñir el borde del cuello y darle estructura. Acá les dejo el link del tutorial, les va a aparecer en pantalla y si no también lo pueden buscar en la descripción del video. Para los bolsillos colocamos 19 puntos con color crudo en las agujas número 5 y tejemos en punto burbujas por 11 centímetros. Cambiamos de color y seguimos con verde agua en punto Santa Clara, dejemos 6 hileras y cerramos los puntos en la siguiente. Los vamos a coser centrados en las delanteras a continuación del zócalo. Cosemos los costados del cuerpo desde el ruedo, cosemos las mangas a lo largo y las colocamos haciendo coincidir esta costura con la del cuerpo y el centro de las mangas con la costura de los hombros. Colocamos un botón en el cuello y los otros cada 11 centímetros en la vista izquierda. Abrimos los ojales en la derecha. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les sirvió el video denle me gusta, comentenme cualquier inquietud o duda que tengan. Suscríbanse a mi canal para ver más videos y toquen la campanita para que les avise cuando subo uno nuevo. Muchas gracias por mirar, hasta la próxima, saludos.